¿Por qué el Papa nombra obispo Aarón? En Auschwitz fue donde asesinaron a tu madre. No puedes perdonar tan rápido. Las sutilezas políticas de Polonia no se entienden en el resto del mundo. Tengo que quitarles Auschwitz a los comunistas. Pero si se lo estás quitando a los judíos. Un pastor no puede ser muy diferente a su rebaño. Edith Stein no es una mártir de la fe cristiana. No la gasearon en Auschwitz porque era carmelita, sino porque era judía. ¡Judía como Giselle Lustigier, mi madre! Lamento haberte hecho sofrir tanto, hermano. Pero era necesario.